Bueno, y estamos ya aquí, instaladísimos, y hoy es un día tan importante, Pablo, porque es el día, como le dijimos al inicio del programa, 17 de mayo, se celebra el día de la lucha contra la homofobia. Exactamente, bueno, porque en 19... Vamos a contarle rápido, así un pantallazo histórico. En 1990, la OMS declaró y certificó que la homosexualidad no es considerada una enfermedad de cualquier tipo. Ni hereditaria, ni mental, ni nada, no es una enfermedad. Exacto. Entonces, hay que festejarlo. Totalmente, hay que eso celebrarlo. Recién en el 2004, esto recién se hizo, se proclamó, digamos, pero en el 1990, como vos lo dijiste, la OMS declaraba que justamente esto no era una enfermedad. Exactamente, y bueno, y como le dijo un actor español muy conocido, que ahora no voy a recordar el nombre, pero se lo voy a decir antes de finalizar el programa, hay que festejarlo, hay que celebrarlo, porque era... hay que hacer la fiesta de aquellos que no fueron invitados a la fiesta en su momento. Entonces, es como que hay que salir a festejarlo y sentirse orgulloso de no pertenecer a un sector discriminado, digamos. Exactamente. Bueno, bien, bien por todos y bien por la OMS también, ¿no?, que instaló este tema y lo estudió para que vean a aquellos que no aceptan, que vean que no es una enfermedad. Bueno, perfecto, un día para recordar el día de hoy, pero vamos a dar vuelta a la página, Pablo, porque tenemos ya a nuestras invitadas junto a nosotros, porque seguimos como cada semana que te venimos a contar sobre las capacitaciones que se están desarrollando en el marco de este programa del Polo Emprendedor Corrientes. Capacitaciones y más allá de ir y solamente escuchar una capacitación, tenés el acompañamiento de profesionales en diferentes áreas que van ayudándote, que van a guiarte en tu emprendimiento, en la formación de este emprendimiento, en la continuidad de este emprendimiento, para que pueda llegar a ser sustentable en el tiempo. Claro, para que llegue a cumplir el objetivo que tuvieron al planearlos. Entonces, como una guía y encima gratuito. Gratuito, obviamente. Y te doy otra buena noticia. Si recién te estás enterando de todo esto, te podés inscribir. Se inició hace un tiempo atrás, pero podés sumarte, podés inscribirte, porque todas esas capacitaciones que ya se realizaron están grabadas y vos las vas a poder también disfrutar y te vas a poder poner al día. Y este próximo jueves, 19 de mayo, el día después del censo. Sí, el día después del descanso. Viste que nos quiebra la semana en dos. Antes del censo, después del censo. Sí, sí, es verdad. Antes de ser una cantidad y después de ser la verdadera. Veremos qué pasa después del censo. Se va a dar este taller súper interesante con dos grandes profesionales y amigas. Con la señorita, perdón, María Belén Prosman y Constanza Sotomayor. Ambas parte de la Fundación Valoarte. Aquí les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Pero muy bien. Sí, pero por favor. Ya te casó. Ya te casó. Ya todo. Qué tremendo. Y con este taller súper interesante que vienen de responsabilidad empresarial emprendedora. Sí, la idea es poder largar este tema de responsabilidad social, tanto en el área emprendedora como en el área empresarial. La verdad que es una capacitación como bastante interesante, porque lo que busca es apostar a toda la gente que quiere darle y profundizar en su propuesta de valor, tanto del servicio que brinda o del producto, para poder brindar algo mejor a la comunidad, que sea sustentable, que tenga un impacto positivo. Pero también cómo eso puede redituar económicamente los emprendimientos. Ah, bien. Saber que eso te puede también traer algo. Claro, un beneficio, una ganancia de feedback. Cuando decimos, Constanza, esto, responsabilidad social, por ejemplo, ¿podés darnos casos para que la gente que está escuchando pueda entenderlo mejor? Sí, por supuesto. Es algo que sucede mucho, como que no se termina de comprender bien a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad social, en este caso emprendedora. Es justamente eso, es encontrar el camino hacia. Yo tengo un emprendimiento, tengo una empresa que brinda ciertos servicios o ciertos productos y, de cierta manera, yo lo que puedo hacer es colaborar o contribuir con el ambiente en el que vivo. No yéndonos a recursos sumamente inalcanzables, sino con decisiones mínimas. Por ejemplo, lo que decimos siempre, todo lo que tiene que ver con mejorar la relación o el vínculo con el ambiente, pueden ser con cosas pequeñas, como por ejemplo, el packaging o los envoltorios que yo utilizo a la hora de entregar mis productos. Puedo optar por opciones ecológicas, compostables, que se puedan reutilizar o también decirle a mis clientes, a las personas que eligen a mi marca. Yo decido en este momento no entregarte bolsas y podés traer tus bolsas reutilizables. Con cosas muy pequeñas puedo contribuir a un cambio enorme y sobre todo a esto, entender que tanto lo que hablamos con respecto al plástico, lo que hablamos con respecto a la mala utilización o el desperdicio de los recursos con las botellas de amor. ¿Se acuerdan también que utilizamos esto de poner los plásticos? Ustedes las siguen las bien. Sí, sí, sí. Justamente. Como fundación nosotros llevamos adelante acciones, compostar, utilizar la botella de amor con respecto a las bolsas, propiciar que las personas puedan traer las suyas propias sin tener que estar entregando más plástico. Esas cuestiones o acciones concretas hacen a la responsabilidad social emprendedora. Entonces la idea es que las personas puedan capacitarse con nosotras para encontrar un camino mucho más amigable y empático sobre todo. Y las grandes empresas están adoptando esta nueva modalidad, digamos, les sirve económicamente, aparte de que ayudan al medio ambiente. ¿Y cómo lo toma el cliente? ¿Lo sigue eligiendo a través de eso? Sí, es más. O sea, lo elige muchísimo más. Hoy por hoy, sobre todo, hay una conciertización en el consumidor que prefiere ir a lugares donde, por ejemplo, esto del sorbete, que es algo tan común pese a ahora. Hay un montón de lugares donde se desestimó el uso de sorbetes, hasta el McDonald's no lo usamos y, por ejemplo, preferimos sorbetes, en el caso de que se usen, de algún material que no sea plástico. Claro, lo llevas por todos lados. O lo descarto directo. Sí, sí. Sí, totalmente. Entonces, hay una cuestión que, más allá del cuidado del ambiente, también tiene que ver con, bueno, tengo una filosofía de vida y comparto valores a través de lo que es mi emprendimiento, mi servicio. Bueno, la idea es que a todas las personas que se animen, participen de estos talleres, es que para cada marca podamos encontrar el camino de cómo llevarlo a cabo, porque alguno será a través de la bolsa, otro, por ejemplo, no sé, tengo cepillos o cuestiones odontológicas, cómo puedo usar, por ejemplo, un cepillo biodegradable o lápiz semilla, si, digamos, escribo. Cómo ir encontrándole la vuelta en desde qué lugar voy a portar. Y también entender que hay un camino que económicamente también nos conviene. Una, porque los consumidores cada vez son más conscientes y responsables del mundo en que vivimos, entonces por ahí prefiere. Se lo ve mucho, por ejemplo, ahora con el tema de la cosmética, de que empezamos a ver shampoo, acondicionador, jabones, que digamos que son eco-friendly, entonces uno lo opta por usar. Y también tenemos, por el otro lado, que hay muchos beneficios y de hecho las grandes empresas pasan por la certificación que hoy es bastante conocida de ser empresa B, que implica una sensibilización del personal y bastantes requisitos, pero que también van haciendo de que tenga un beneficio no solamente directo con la comunidad, sino también impositivamente. Entonces, es un mundo que se está abriendo, que de hecho, digamos, no hay tantas capacitaciones en responsabilidad social, porque si quien se viene hablando hace bastante de esto, hoy por hoy está mucho más cerca y mucho más abierto para poder hacer lo posible. Y porque por ahí uno se imagina que solamente una empresa súper grande lo puede llevar a cabo. Exactamente, como una mega empresa. Pero qué bueno, desde cada uno, desde el consumidor, comenzar a tomar esa conciencia. Hoy justamente en el Día Internacional del Reciclaje. Y comenzar a tomar la conciencia, cuando viste, te vas a comprar algo y tenés esas dos opciones, tratar de decir, bueno, me voy por el camino, el camino que también optar por la vida, ¿no? Por decir, cuido mi planeta o cuido, comienzo a dar esos pasos. Aparte, Gaby, las grandes industrias, que son el maquillaje, que es una de las más grandes que hay, al igual que el de la moda, son las industrias que más están apostando a esto, porque vos ves la moda y las modas siempre están con el género reciclable, con todo lo que fuera sustentable. La industria textil es una de las que más también contamina y ha contaminado, pero bueno, de a poco se va dando esto que vos decís, Pablo, este cambio. Y está en nosotros también comenzar a, porque si el consumidor deja de pedir algo, también esa producción va a terminar. Y está buenísimo también tener esa mirada desde el pequeño emprendedor, ¿no? Acá, con los chicos de Chacú, que recitlan el jean, por ejemplo. Con los chicos de Chacú, por ejemplo, nosotros de Chacú, que tenemos también esa mirada sustentable, digamos. Claro, y también de ver, bueno, cómo con lo que sobra puedo crear cosas nuevas y sobre todo incentivar la creatividad. O sea, eso es lo que te desafía y sabiendo que no solamente necesitas tener un producto, hay profesionales que de hecho en sus servicios ven cómo agregar eso a la responsabilidad social. Por ejemplo, en odontología se ve mucho que hay iniciativas para bajar los costos económicos. Entonces, hay clubes sociales para que vos puedas pagar una mensualidad y se haga, digamos, mucho más barato. Entonces, todos tienen algo para dar, tanto en servicios como en emprendimientos como en empresas grandes. Todos con diferentes etapas. Claro. Belén, y volviendo a esto que me gusta recalcarlo, porque después de este tiempo de pandemia donde obtuvimos, bueno, la opción de capacitarnos, ya sea, en ese momento en forma virtual, ahora tenemos esta opción también virtual y presencial, pero como que estamos un poco saturados de las capacitaciones, ¿no? Pero es importante saber que dentro de este programa no es simplemente ir a escuchar una charla, una capacitación, sino que pueda el profesional también hacer una mirada al emprendimiento de cada uno que asiste, ¿no? O sea, que también se realiza ese acompañamiento a ese emprendedor que participa. Sí, totalmente. Y lo que pensamos con Coti a la hora de hacer las dinámicas del taller es que, más allá, digamos, que la virtualidad dio la accesibilidad y un montón de cosas positivas, también la presencialidad cuando nos juntamos entre diferentes emprendedores, sobre todo, podemos hacer networking de una forma más directa. O sea, podemos tener un tiempo después de la capacitación para, bueno, vos qué estás haciendo, cómo te ayudo, cómo hacemos algo en conjunto. Que por ahí en la virtualidad se pierde porque estamos en el taller, podemos debatir, hablar, poner consignas, que siempre lo hacemos como lo más dinámico, pero por ahí ese ratito para hablar, para charlar, para, bueno, cómo nos contactamos se pierde. Encaminarlos, digamos, o sea, seguir apoyando al emprendimiento y cada vez va a ir creciendo más, porque por ahí nosotros tenemos la idea de hacer algún tipo de emprendimiento y nos lanzamos. Por ahí nos puede ir bien, pero por esas casualidades, pero ya tener un grupo de profesionales que nos estén apoyando. Esa red de contacto, es fundamental. Y sobre todo, como estamos diciendo, que es de una manera gratuita y hay que saber aprovechar, porque estos cursos valen carísimo, valen fortunas para las grandes empresas, para los emprendedores, y acá lo están haciendo de manera gratuita, desinteresada, pero sí a la vez muy interesados en que vos aprendas y te sigas desarrollando. Exactamente. Bueno, para inscribirse mañana, para el jueves, perdón, pueden contactarnos a través de las redes sociales, tanto de Valoarteoc como la del Polo Emprendedor Corrientes. Nos piden el link de inscripción y se inscriben a la primer charla, que es la presencial, y a las siguientes, digamos. Tenemos este jueves, siete y media, en la Federación Empresarial de Corrientes, presencial, pero también se va a transmitir vía Zoom. En los cuatro encuentros también se transmite vía Zoom, en el caso de que no puedan presenciarla, digamos. Marte siguiente, mismo horario, siete y media, a nueve, ese sí es vía Zoom. Jueves, 26, presencial nuevamente en la FEC, y el martes 31 se cierra con el último encuentro, también vía Zoom. Eso es lo que comentaba Elena, es muy importante, porque al poder establecer esta posibilidad de contar las experiencias, bueno, yo tengo este emprendimiento hace mucho tiempo, probé esto, me funcionó esto, me gustaría poder trabajar, que eso también está bueno hacer hincapié, que cuando hablamos de ambiente, si bien siempre lo relacionamos con la naturaleza, también está el ser humano ahí, digamos. Hay muchas personas que se benefician y se favorecen, por ejemplo, puntualmente, con lo que tiene que ver con la separación de los residuos. Si yo decido y tengo el hábito de separar plástico por un lado, cartón por el otro, vidrio por el otro, después a través de una cooperativa muy conocida acá en Corrientes, muchas personas tienen trabajo para poder seguir dándole el ciclo de utilización a esos recursos, que si no se separan, terminan en un relleno sanitario, apenas degradándose. En cambio, si le seguimos dando, si aportamos nuestro granito de arena con esta separación y después comprendemos el ciclo enorme y la cantidad de personas que se ven beneficiadas a través de eso, sumamos un montón. Eso es justamente el ciclo y el taller va apuntado a eso, a que las personas puedan encontrar un camino. Bueno, bien, buenísimo. Jueves, 7 y medio. El jueves 19 de mayo, 19.30 horas. Sí. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Chicas, gracias. Se han amables y la verdad que es muy interesante la temática. Y, bueno, ojalá te animes y te inscribas y participes, porque la verdad que es una gran oportunidad y gratuita. Exactamente. Y le vamos a recordar que todos los cursos anteriores, todas las charlas anteriores también están grabadas, por si recién se están sumando a este programa y quieren empezarlo. Podrán empezarlo tranquilamente, se comunican con ellas, tienen todos los links de las charlas anteriores y, bueno, ahí nos ponemos al día. Totalmente. Cualquier consulta pueden ingresar a la cuenta de Instagram de Polo Emprendedor Corriente. Nos vamos a una pausa. Al regreso, ¿estás listo para irte de viaje? Sí, bueno, siempre, siempre. Me voy a ir de viaje siempre. Vamos a ir de viaje con Mariano Iturriaga. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!